Buenas tardes, soy Clementa Hernández, presidente de AMPE en la región de Murcia. La mañana de hoy se ha celebrado Mesa Sectorial de Educación, donde ha sido posible alcanzar un acuerdo importante para clarificar al profesorado interino y a las personas que están preparando la oposición, cuál va a ser el calendario de oposiciones para los próximos años. Un acuerdo que abarca desde este mismo año 2022, en que se está celebrando un concurso excepcional de méritos para profesores interinos y no interinos, hasta el año 2025. Entonces ya sabemos que en este concurso de méritos excepcional tendremos 266 plazas que se van a adjudicar para todos los cuerpos de primaria, secundaria y régimen especial. Luego para el 2023 se celebrará la oposición de educación secundaria con 579 plazas por el sistema de estabilización. Es decir, que no serán eliminatorios los ejercicios de oposición. Y además también hemos conseguido eliminar la prueba práctica en aquellas especialidades de educación secundaria, donde no es necesario, al no ser las de formación profesional, que sí exigen esta prueba práctica. También se eliminará para el cuerpo de maestros en 2024 y luego para la escuela de idiomas. En 2025 el sistema de oposición será el de reposición. Se volverá al sistema anterior por un imperativo legal que mantiene el Ministerio de Educación. Y ahí todavía no se ha acordado, no se ha concretado el número de plazas. Pero en todo caso, sí es cierto que le damos tranquilidad y claridad a los profesores que están preparando la oposición, puesto que ya se sabe, como decimos, las que habrá en 2022, 2023, 2024 y luego ya en 2025, que se volverá al sistema anterior. Los docentes estaban reclamando esta tranquilidad porque están preparando la oposición. Y es necesario que sepan qué es lo que les espera, cómo tienen que prepararla, qué prueba van a ser eliminatoria, si va a haber supuesto práctico, si no. Entonces entendemos que el acuerdo de esta mañana es de importancia realmente, porque además ha contado con la unanimidad de todas las organizaciones sindicales y de la Consejería de Educación, que también ha aceptado las propuestas que hemos hecho desde antes de otros sindicatos, de eliminar la prueba práctica y también de modificar el peso de las distintas pruebas del baremo, que de alguna forma van a hacer posible que se puedan adjudicar estas plazas para docentes interinos, como decimos, y también para no interinos de la región de Murcia. Gracias.